Ya yo, sí, ay puta madre cómo empieza, bueno el corito es Solamente tú me haces volar, tocar el cielo y volver a girar, caerme al mar, volver a entrar Y ya te la canté, ¿no? Sí En el delirio y la profundidad de la emoción del corazón En la conciencia de las... sin razón creo Esta llega, esa pasión, ese sentido de la sin razón A eso que yo sí le llamo amor ¿Eso la cantas a Adrián? Sí, pero empezaba más bonito Ah, tú tienes algo que no tiene nadie Un atractivo que está conmigo muy comprometido Ese es Adrián Ajá, si algún día vuelves a buscarme Solo recuerda que si regresas vas a adorarme Y ahí empieza Porque solamente tú Ya Sí te la dedico No, ahí está, ya Ya, encontré una canción para Adrián Ya tienes una canción para Adrián Pero hacía muy buenas novelas Sí Trescientas Va Muy buenas novelas Una vez Yo apunto de ir a hacer un protagónico Pero ¿Cuál? Siete Ocho No me acuerdo Una que fue... Una que hizo después Era una actriz colombiana ¿Luz María? Luz María O algo así Pero... ¿Terminaste con los tomatitos? ¿Por qué se fue tanto el... Tan rápido el súper? ¿En qué? No sé, amor Me encantaría darte una respuesta ¿Casne, qué pido? ¿Nomás dos aracheras? Sí ¿Estuvo? Yep A ver, necesito Ziplocs Porque aquí hay media cebolla Allá tienes tu media cebolla Allá tienes tu media cebolla No sé, no sé No sé No sé No sé Gracias.